Trombo en bolia fue la causa de muerte del hombre que fuera localizado sin vida en la sequia madre la mañana del domingo. Se trata de un hombre de entre los 35 a 40 años de edad, mismo que no ha sido identificado, según informó la Fiscalía General del Estado. Dicha muerte hasta el momento no se tiene como violenta, ya que murió de causas naturales, posiblemente cayó al canal ya que no se encontraron huellas de violencia en la víctima. El cuerpo fue sacado de la sequia a la altura de las calles Fray Marcos de Niza e Isaac Newton de la unidad habitacional Emiliano Zapata.